Bueno, así es, continuamos con más información, 7 de la mañana, 26 minutos y muchas cosas han cambiado en el tour que montañistas realizan en el volcán de Acatenango. Esto tras la muerte de seis turistas el pasado mes de enero. Las autoridades mantienen una supervisión más estricta para evitar que se repitan estos percances. Ya que hoy pues hay un control más estricto, ahí la municipalidad está cobrando 50 al extranjero, 25 al guatemalteco y también ahí le pueden buscar su guía. Ahora ya hay guía pues ya establecido para que los pueden encontrar ahí en la aldea y ahí pues ya vienen más seguro para hacer este tour. Tras la muerte de los seis turistas en la cima del volcán Acatenango en enero, la supervisión de la municipalidad es más estricta, así como la de los guías locales de la aldea La Soledad Chimaltenango. Ahora se mantiene un registro de las personas que ascienden al coloso. Si ya tienen ese registro pues al llegar a la garita de control, entonces ellos anotan sus nombres y todo lo que es un registro, también recomendaciones que traigan chaquetas y todo, sus lámparas, lo que es necesario acá en el volcán de Acatenango. ¿Y eso se hizo después de lo que pasó con los seis turistas? Sí, por eso lo que pasó con esa pérdida de los seis turistas, pues entonces ya ahora está otro control más estricto para que también los que vengan a visitar tengan una mejor seguridad. Decidimos ascender a la cima del volcán Acatenango, por supuesto acompañados de un guía local, Carlos Huarcas. Bueno, nosotros lo que cobramos es de 200 por un día de subir acá y si es de dos días son 400 porque es demasiado alto y uno va arriesgando su vida también. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar acá trabajando así? Yo llevo 10 años de estar acá trabajando de guía del volcán de Acatenango. En el recorrido, donde los guías llevan a los turistas, se pueden localizar cinco lugares para descansar. En la tercera estación conocida como Los Conejitos, a más de 3100 metros sobre el nivel del mar, Augusto Pablo, poblador de la aldea La Soledad, tiene un puesto donde ofrece a las personas distintos productos para abastecerse y recuperar energías. Nosotros nos detuvimos en este punto. Gracias, don Augusto. Este café entonces es aquí de Acatenango. Sí, es puro café de Acatenango. Tanto le gusta a nuestra gente de aquí de Guatemala y también les ha gustado a la gente extranjera. Al principio, el año pasado empezamos a vender aquí. Tenemos un año justamente ahorita, casi, casi. Cumplimos un año de estar aquí, lo que es a medio volcán de Acatenango. Entonces, este es el café que usted está probando, el que le vendemos a todos los turistas. Y aquí estamos vendiendo el mejor café de primera calidad de esta región de Acatenango. De esta manera es como, pues, don Augusto Pablo nos ha invitado hoy a un café de acá de Acatenango, mientras nosotros estamos realizando, pues, el ascenso a la cima del volcán, ubicado acá entre los departamentos de Zacatepeque, Chimaltenango también, por supuesto. Y nosotros hemos aprovechado para poder investigar qué es lo que pasa en el recorrido de este volcán. Y acá hemos encontrado varios lugares de descanso, como donde está Augusto Pablo, quien él vende algún tipo de café, sopas y alimentos para que las personas que vienen a ascender a este volcán se abastezcan en el camino. Hemos llegado al mirador. Esta es la estación número 5, el descanso número 5. Desde acá se puede observar incluso el volcán de Atitlán, como ustedes pueden ver, y otras aldeas como San Pedro y Epocapa. Y vean el hermoso paisaje que hoy nos hemos encontrado al llegar acá, ya muy cerca del cráter del volcán de Acatenango. Y también, al llegar a este quinto descanso, conocido como el mirador, nos hemos encontrado con turistas, personas que vienen desde Canadá y nos han platicado de lo hermoso que han observado que es este volcán en Guatemala. ¿Por qué hicieron venir a visitar este volcán? ¿Qué les contaron ustedes? Nuestros amigos acaban de subirlo de Canadá y les dijeron que era lo más increíble que habían visto en su vida. ¿Qué le parece a usted el paisaje que se ve aquí? Me encantó, me encantó. Subiendo fue duro, durísimo, pero valió la pena, totalmente. ¿Volverían ustedes por acá? Sí, seguro. Bueno, no sé, tengo que estar más en forma, pero puedo tratar. A pocos metros del cráter, a pocos metros del cráter, casi llegamos. Tras cinco horas de caminata, llegamos a la cima del volcán Acatenango. Todo el cansancio del recorrido vale la pena al observar la hermosa vista del paisaje. Arriba, encontramos a varios turistas. Arriba, encontramos a los turistas. Esta es montañista, me doy cuenta Sí, pues sí, desde el 2009 ya ascendí las 37 cumbres de Guatemala más importantes y este volcán lo he ascendido N cantidad de veces, ya no recuerdo Muchas son las personas que practican el montañismo pero estas son las condiciones que ha puesto ahora la municipalidad de Acatenango y también los guías quienes recomiendan contratar el servicio de estas personas quienes son los que conocen bien el terreno principalmente acá en este volcán de Acatenango y también recomiendan a los guatemaltecos tomar las precauciones necesarias para evitar alguna tragedia como la de los seis turistas que fallecieron en el mes de enero de este año Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández